Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y este es Dreamlight Valley Bien mis amores, pues vamos a por otra nueva zonita del DLC Esta vez va a ser esta zonita que es bastante pequeñita Pero aún siendo pequeñita me ha costado bastante Primero me costó decidirme que poner Tenía clarísimo que iba a dejar el restaurante aquí y la tienda de Gilito Pero se me hacía poco tener solo estos dos edificios Así que me acordé de que teníamos del camino de estrellas No sé si fue de Disney, del parque Disney, creo que fue, sí, del parque Disney Teníamos el edificio este de los bomberos de Tom Tom Y en el crafteo de la mesa curva tiempos También tenemos los coches de bomberos y las gasolineras Y como quería poner las gasolineras en el DLC, no sabía a dónde Dije, calla, si pongo la estación de bomberos Puedo poner las gasolineras como por donde recargan los camiones de bomberos Así que lo puse aquí y así rellené bastante trozo Como veis, utilicé dos gasolineras para rellenar bien el hueco Y darle bastante luz y color al lugar Y lo que es la estación de bomberos que es preciosa Tampoco sabía cómo darle de temáticas a hacerlo natural, hacerlo más urban y tal Pero al ponerle lo del Tom Tom Me decanté por hacerlo en ese plan, el plan del Tom Tom Me miré por internet porque realmente os tengo que decir Que no sé qué dibujos son y tal Y yo estuve mirando por internet y vi como un parque temático Supongo que será de Disney o algo Donde salía esto La estación de bomberos y tal Las farolas y todo esto Y me he inspirado de ahí, más o menos Por lo tanto, yo no suelo utilizar Este suelo que he puesto aquí en el Remi No lo suelo utilizar porque me van más los colores Para el suelo, el gris, el marrón Los naturales y todo esto Pero como a este sitio le quiero dar ese aire de los dibujitos estos o lo que sea Me lo voy a ver, voy a buscar a ver qué es para verlo bien Pero como quería darle ese aire Pues digo, tiene que ser cositas de color y tal Así que me decanté por utilizar este suelo Y creo que el resultado, ya lo veréis, queda bastante bonito Luego también quise poner aquí, ya que en mi valle no lo tengo La estatua de Remi, de las misiones que nos da Remi Ya sabéis, con el derro forjado También puse las cascadas Como habéis visto antes, perdón que no os lo he dicho Estuve mirando de poner algo de cascada o algo ahí Intenté poner las del Rey León Pero quedaban muy vastas Así que utilicé estas que son de la colección de Romperral Las blanquitas Y quedan pues más, un poquito más elegantes Luego como veis, lo rodeé todo con las vallas también De las nuevas misiones de Remi De la comida para llevar Y luego me puse a ponerle vegetación A ver, quería ponerle vegetación porque obviamente estamos en el DLC La isla de la eternidad Tiene su propia vegetación Su propio ecosistema Es muy tropical Y tal Entonces quería preservar un poquito eso Además que es que me encanta Ya lo sabéis, la vegetación del DLC Me vuelve loca Y quería preservarlo Me costó saber cuál utilizar de árboles Sobre todo como habéis visto antes Pero luego ya me decanté por estos de flor Que bueno, son bastotes Porque son bastotes Pero no sé Es como que la zona esta de terraceo Me faltaba Molaría mucho tener toldos Molaría mucho tener toldos Pero bueno, a falta de pan Buenas son tortas Y utilicé estos árboles Que como son muy grandes de copa Pues me hicieron ese efecto De que se viera como más cerradito Más íntimo Bueno, como veis Estuve utilizando otra vez El suelo este gris Empedrado Que es igual que el que trae ya el juego Para disimular un poco No le puse bordes Porque ya veréis Que el resultado no le hacía falta Bordes Me quedaba mejor así La verdad, más limpio Y lo puse después Como ya sabéis Yo soy, en verdad Os tengo que decir Que por ejemplo En Animal Crossing Me pasa que necesito Poner primero el suelo Para luego ir decorando Pero aquí en Disney Me he acostumbrado Sobre todo porque La vegetación Ya sabéis Que no toda Podéis ponerla encima De los caminos Que ya os lo he dicho Que ni tan mil veces Me repito más que el ajo Pero bueno Para los nuevos Que no lo sepáis Ahí está Bueno, pues lo que os decía Sobre todo por eso Porque como no podemos Poner algunos árboles Algunos arbustos Y tal Y plantitas encima Pues me gusta Colocar todo esto Y ver situar Los edificios Los árboles Y tal Más o menos Donde los voy a poner Y entonces una vez Puesto todo eso Ya así voy colocando Caminos como habéis visto Bueno La zona esa de ahí Que estáis viendo Hice como un sitio Para sentarse Porque es que no sabía Bien bien que hacer Y se me quedaba Como raro Vacío Entonces le puse Los arbolitos Para combinar De hacer como un pasillito Hacia la estación De bomberos Y creo que quedó Bastante chulo Y luego estuve utilizando Porque como ya os he dicho Quiero darle ese toque De ton Ton A ver si me sale bien El nombre Le puse las farolas Para darle ese toque La verdad Y quedan muy chulas ¿Eh? Además como tienen Así como el torcido Lo podéis combinar De manera que quede Como en arco O como Sabéis así Queda bonito Una para un lado La otra para el otro Luego ahí Quería poner Sabéis que los bomberos Tienen que tener El surtidor de agua Y probé con el de Tiana Sabéis que tiene Un surtidor de agua El Tiana Pero no me hizo Mucha gracia Así que utilicé este Que es de crafteo Del juego Que es En verdad no es El bidón de agua Pero bueno Yo quise que pareciera Que es eso ¿Vale? De lo de Mickey Que queda muy chulo Y además sigue la temática Creo yo Que sigue más la temática Esta del ton Y tal Bueno Luego estuve rellenando Espacios Recordar Los remates Los remates Son muy importantes ¿Vale? Para que no se vean La junta de los caminos Os quede un poquito Más poblado Y se vea más bonito Que luego Cuando os hacéis fotos Quedan preciosas Luego tenía también Otro dilema Los setos estos De las fresas Que claro En la zona de asiática No los pude poner Porque no me pegaban Ni con cola Pero aquí Como había puesto Los árboles estos Que tienen las flores Como rojizas Digo pues mira Aprovecho Y los coloco por aquí Me costó Encontrar sitio O sea Los cuatro primeros Ya viste Y los puse ahí Bueno Más o menos bien Pero tenía otros dos Que luego ya veréis Donde los acabo poniendo Porque me costó Una barbaridad A ver Tengo un papelito Tengo como un buen espacio Ahí que me cabía perfectamente Así que es lo que he hecho ¿Vale? Primero le puse Primero le puse Como veis Todo de vegetación Para que no se viera Pues eso peladito Porque Que se viera un poquito vestido Y colorido Más que nada Utilice pues eso Ya veis Las que siempre utilizo Todas las delicias Que son muy bonitas Combiné mucho Aquí en esta zona De aquí La verdad Es que puse bastante verde No me quise cargar Mucho de los violetas Ya sabéis Que hay plantas Más violetas Pero no 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 quise poner mucho Mira veis Estos Estas estanterías Son Un flipe Y para hacer así La biblioteca La aire libre Queda guapísimo Las mesas estas De engranaje Las sillas de engranaje O sea Que me parecen ideales Y es como lo tenía Como os digo Eh Mi amiga Y le quedaba súper chulo A ver Ella lo puso a su estilo Lo puso de otra manera Yo no quise copiarlo Pero la idea Si que la saqué de ella Vale Yo añadí algunos libros más Eh Luego le puse unas velitas Y tal Aunque aún así No sé Me faltaba como algo Y para romper Como siempre os digo Para romper El frío del suelo El gris este Eh Utilicé las maderas Estas que hacemos Con la madera tropical Del DLC Creo que le dio Otro toque Y es como que Están encima De la tarima Como que le da Su espacio A lo que es la biblioteca Y luego pues Eh Utilicé Algunas plantitas Estas de De los cactus Que son ideales Quería haber metido más Pero luego puse Estas vallas Que también son ideales Para separar un poco El espacio Tampoco mucho Tampoco mucho Porque es un espacio Más bien estrecho Y luego si te quieres Hacer fotos ahí Pues que tengas espacio De sacarlas bien Luego me quedaba Este espacio aquí Entre el gilito Y la biblioteca Un poco desamparada Así que lo que hice Fue poner La Fuente esta Como habéis visto En modo rotonda Y queda bastante bonito Luego puse Algunos sitios Más así De De asiento Para rellenar huecos Porque ahí es que Ese hueco No sabía que ponerle Digo solo plantas Pues como que no Luego me empezó a llover Como ya podéis ver Diluvio universal Tanto en mi valle Como en mi DLC Esto es inhumano Se me pone a llover Siempre Y bueno En este tramo de aquí Que se me quedaba Como muy espaciado Quería hacer A ver en verdad Quería hacer Una zona de comida Vale Y puse los toldos estos Y los cacharrillos Estos de aquí Pero luego no me terminaban De convencer Porque digo Bueno Y debajo del Del toldo este Como lo hago Para que sea de comida Busqué mesas Estuve buscando Porque de una De las misiones De Mushu Tenemos Una mesa mini Y unas Y unas sillas mini De lo del club mini Del club mini este Del valle Pero no lo encontraba Pa variar Entonces Al final Buscando Buscando Y rebuscando Porque estuve buscando Las sillas también No las encontraba O sea es que de verdad No sé ni en que colección Están Ni nada Yo sé que están Porque las he visto Alguna vez así Buscando Ay mira si que están Pero luego cuando las busco Realmente Para usarlas No las encuentro Pues eso Luego me metí aquí Y me acordé De estos De los puestecillos Estos de perritos Calientes Y los puse Me gustó mucho Como quedaba Además los tonos Me daban súper genial Le puse también Las papeleras Estas de parque De Pues eso De la misma temática Que estaba haciendo La zona Algunos globitos Para darle un poquito Así de vidilla A la zona No sé cargar Mucho de verde Y unos taburetillos Que encontré En un principio Buscaba Esos que son De colores Que son Creo que son De 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 romperral Este que he puesto Primero Pero luego vi estos Y me gustaron más Es que son de maderita Y me gustaron Un poquito más Así que le dejé eso Luego le puse Alguna comedita Y Algún detallito más Y listo Lista la zonita nueva ¡Gracias! 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 Bueno amores No podía faltar Ya sabéis Perdonar por la lluvia Es que no me paraba De llover Y tuve que grabar Ya Para enseñaros Porque se me hizo Muy tarde Llové Pero bueno No llevé A cántaros Bueno un poquito Pero no podía faltar Enseñaroslo Por la noche Para que lo vierais También con la iluminación De los carritos Estos de comida O sea Me encantan Las parolas O sea Creo que ha quedado Súper bonito Creo que He logrado darle Ese aire de Tom Tom Que os estaba diciendo Al principio Me miraré A ver si hay algo Por ahí Porque quiero saber Que es Tom Tom Sé que son unos dibujitos O algo así Así que me interesa Mucho verlo Pero Nada El restaurante Creo que también Quedó muy bonito Con mucho colorido Y iluminación Porque el suelo Es así como clarito Las cascadas Y todo eso Y bueno Ya sabéis Podéis comentarme En comentarios Que parte Os ha gustado más Si la parte Del restaurante La parte De la biblioteca Los puestecitos De comestibles Donde tenemos Los bomberos O lo que queráis O si hubierais puesto Otra cosita Y nada Mis amores Pues lo que os digo Siempre Si queréis apoyar El canal Suscribiros Si aún no le estáis Dar un fuerte Like al video Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y poder seguir Creando contenido Como este Y si queréis Compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Chao